hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria de ames y les que si lo ves el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez el no copio por si acaso no se me olvidó por si acaso se me olvida tomar algunas con unos pantallas o algo por el estilo pero que no y si hemos completado en el anterior capítulo que por cierto esto es este y el anterior donde misiones secundarias los cuales es un el anterior es solamente una misión de una limpieza en el almacén había mucha basura aquí y después se las llevamos a con basilio a ver qué puede hacer con ella entonces y volvimos a ciudad dojo para recibir la recompensa de parte de teliza la cual ahora es la organizadora del coliseo y ahora aún continuamos con las misiones secundarias por el momento sin más que decir vamos a continuar ahora sí listo parece al parecer como que me equivoqué otra vez me olvide que es con él con el analógico el cual para mover a mario vamos a ver si aún que a misiones secundarias o vamos a la misión principal oye y bueno el mismo rollo y ahora vámonos al centro de servicios personalizados solamente nos quedan dos dos misiones una es de merle y otra es de bubulbo vamos con la de merle una receta de tarta quiero preparar la tarta de amor pero he olvidado la receta ahora mismo no puedo dejar mi trabajo podría alguien encargarse de mi petición la receta me la enseñó Ted Dime que vive en Villaverde estoy esperando en mi tienda de hechizos en el subsuelo de Villaviciosa ¿aceptas la petición de Merle? sí más te vale hacerlo bien ahora vámonos a donde está Merle la cual me ayudó a encontrar los soles en general lo que es lo que más busco para así aumentar de nivel a nuestros compañeros que acompañan en nuestras aventuras y ahora vamos a guardarlo por si las moscas y ahora aquí está esta debe ser la tienda de hechizos de Merle subimos hola no sabía que volverías Mario mi noble misión es adivinar donde se encuentra aquello que buscas ¿deseas que te adivine algo? no ¿verdad? si dejas que te adivine algo si quieres bueno vamos a ver a volver vamos a hablar con Merle oh sabía que vendrías Mario si quieres que te adivine algo ponte al otro lado de la mesa y hablamos ah es Merle fue un error una equivocación ese que era ese que era Merle pero no aquí no es la tubería así que me equivoqué de sitio aquí te ves a Merle en la casa al fondo casi me caigo por poquito ahora sí vamos a ver vamos a ver si es Merle bienvenido a mi consultorio soy Merle la hechicera más encantadora del subsuelo desafortunado por estar aquí los hechizos son mi especialidad mis hechizos te darán poderes que nunca hubieras imaginado eres que te lancé un hechizo sí vamos a ver de qué se trata ese hechizo vamos a tomar un especial muy bien yo ya soy Lise y tú pues vamos a empezar vamos a ver vamos a ver qué hechizo tendré ahora que podría servirme para las futuras batallas eso parece un dado listo vamos a ver qué clase de hechizo me dio con estos poderes los combates serán cosa sencilla por muy duro que sea el enemigo con mis hechizos no habrá problema estaré esperando vuelve cuando quieras ahora vamos a hablar quiero preparar la tarta de amor puede pedirle la receta a ti en que vive en Villaverde ahora bueno aquí es más sencillo no voy a ir por ese camino hacia Villaverde sino que tengo que tengo otro camino listo ahora me convierto en papel para pasar por acá y voy a esperar la plataforma esto me recuerda a la primera vez que exploramos el subsuelo cuando antes de ir hacia la puerta por primera vez y también antes de obtener el poder del avión el cual me sirvió de ayuda ahora ahora nos vamos a la tubería ahora hay un atajo que nos lleva a Villaverde lo cual en algún momento tal vez por fuera de cámara o por alguna razón he reventado el bloque que estaba bloqueando y activé las tuberías ya sea para Villaverde o para el árbol para el gran árbol del bosque maravilloso si elegí la tubería correcta voy a cambiarlo algo marina para que me pueda describir a los habitantes este pertenece al club de fans de Luigi pero ese no es el que busco esta es la casa del alcalde vamos a ver si Tidane está en la tienda que aparece un AT al lado del nombre puede ser un TOAT ese es el pequeño como de más atrevida aquí está no quería hacer el salto a veces se pone lagueado y a veces no Tony no no entonces debe ser la de la posada al parecer este es el también tiene un bigote yo pensé que era un TOAT que tenía la boca abierta como estuviera hipnotizado o algo por el estilo pero no resulta ser ser el cual resulta ser un bigote aquí debe ser entonces no está aquí falta es de villa verde entonces es raro donde estará Terain acabo de perder un punto de corazón por caer al agua restada por esos bichejos feos aquí hay un bubulbo a ver si encuentro aquí no ese que no está un punto no estará dentro de una casa titán no es un koopa chico 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 creía que buscar a titán era bastante difícil y bastante sencillo chico 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 hablando hablando con hablando con hablando con con cualquier pat que se nos cruce en el camino chico chico es chico Ah, aquí está, debe ser ella Siempre prepara algo, siempre está preocupada por algo Mmm, Tidain Además a veces puede llegar a ser bastante despistada Vamos a hablar con ella Soy Tidain ¿En qué te puedo ayudar? ¿Eh? ¿Te ha pedido Merly la receta de la tarta de amor? Vamos a ver Se hace con preparado la harina hechizante Uh, seguro que Merly quiere hacerla para alguien Vamos a ver El preparado y la harina hechizante Listo Trataré de no olvidarlo Y salimos Ahora sí Nos vamos a la tubería Ahora sí Vamos a la superficie A la casa No a la superficie Sino A la Al primer Al primer Al primer nivel El subsuelo de Villaviciosa Por así decirlo Son como los tubos Son como una especie de ascensores Por lo que acabo de observar Vamos Ahora sí Por algo Habría que estar con Marina Si mal no me equivoco Es de Necesita el preparado y la harina hechizada Para hacer la tarta de amor No Vamos a ver Si solamente es hablar con Decirle esos ingredientes a Merly O O buscar esos ingredientes Prefiero Así por la reja Que por La plataforma Porque la plataforma es nada más esperar Y ya Y todo por el estilo En cambio Lo que es La reja Claro Si tienes el poder del papel No hay problema Ahora Vámonos Ahora sí Ahora vamos a hablar con Merly Pero no No frente a la bola de cristal ¿Sabes ya la receta de la tarta de amor? Ah Ya me acuerdo No era tan difícil Pero hay un problema No tengo el preparado No puedo dejar la tienda Lo siento mucho Pero ¿Podrías traerme el preparado? Por favor El preparado El preparado No sé Ah No sé dónde podría conseguirlo La verdad La verdad No sé dónde conseguirlo Pero Lo vamos a conseguir Pero lo Al menos Sabemos Que Necesita El preparado Nada más Pero Vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle clic en el botón Me gusta Acabajo Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete a su video Todos los días De acuerdo a horario En mi canal Antes de despedirme Voy a darles saludos A Garmin7A Historia de Terror Con Nunco Willy Martins309 Y MegaTopWorld Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Y no se olviden De seguirme Tanto En Facebook Como en Twitter Y como en Instagram Están en la Descripción Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!